Saluda con papá con las cámaras, con el pa' Edgar en el audio Sospechosos, su grupo Nueva Ruta, dice más o menos así Sospechosos, así dice la raza cuando nos miran Ya sospechan que andamos en las novidas, pero andamos trabajando de acondía Pa' que no falte nada aquí con la clica, gracias a Dios San Judá nos protege O tal vez hemos tenido mucha suerte, las envidias siempre se encuentran presentes Pues nunca faltan las ratas y corrientes Los billetes, a diario los cambiamos por los paquetes, los morenos los reparten en luz verde Un gallito nos forjamos en caliente, con jarabias y despejo yo la mente Mi confianza muy poco se la han ganado, y estos pocos siempre han estado a mi lado Bendecido, gracias a mi Dios Dios siempre han dado al tiro Empezamos desde abajo con poquito, pero no hay pedo la neta no me aguito Los que me ayudaron los aprecio un chingo, gracias a mis padres también mis hermanos Juntos hemos sendado hasta en lo malo, recuerden que lo que mueve al mundo entero Lo más importante es lo más importante y es el dinero Me retiro, me ven por las calles siempre haciendo ruido Los corridos siempre oigo a todo sonido En mi tronca polarizados los vidrios No me escondo pero no soy presumido La hielera repleta y vos conmigo Pues a fiestas me ya voy con mis amigos Por una barroca viejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!